¡Mira el lion, huevón! ¿Por qué, huevón? ¡Mira! ¡Mira el lion, huevón! ¡Dime que no es Smurf, conchatumare! ¡Dime que no es Smurf! ¡Con ese huevón yo he ido en la línea! ¿Te das cuenta la cagada de puta de lion que tenemos, huevón? ¡Malo, malo, malo! ¡Chúpame la pinga, papi! ¡Malo! ¡Eso no es malo! ¡Eso es ser Smurf, huevón! ¡Ah, la mierda! ¡No puede ser! ¡No, huevón, huevón! ¡Ya la cagué! Tiene que sacar un héroe bueno, el huevón. Porque me han sacado Legion y Spectre, que es un poco más de late. Sí es bueno el Ricky, pero... Necesitamos un semi-carry más. Ahora sí lo voy a reivindicar, cacas. Ya se cagaron, ya. ¿Qué MR estás? No sé, manita, no he chequeado. Solo sé que estoy cuatro dígitos. Tres dígitos, perdón. A punto de ser cuatro, porque... En realidad, las últimas veces, yo sí estaba jugando bien antes de irme. Pero me han fideado mucho, bro. Eso sí es cierto. Me han fideado demasiado, papi. Así es, sí te lo juro. O sea, ahorita... Yo estoy apestando, normal, ya, bacán. No me jodas, huevón. Vete a la mierda, tío. ¿Cómo chuchas se me va el puto Inter, bro? ¡La mierda! Hoy no me jodas, huevón. No es el Inter, es el puto server. ¡Qué asco! ¿Por qué cuando yo juego pasa estas cosas, tío? Acabo de regresar de un puto cerro. ¿Qué mierda es esto? Acabo de llegar de mi cerro, huevón. Ya se llevó dos waves este concha de su madre. Ya vivo eres concha, tu madre legion, ya. Vivo eres papi. Mira, ni eso, huevón. Mira esta reconcha de su madre, hoy. ¡Mira este imbécil cabezón de mierda! ¡Hit, hit, hit, please! ¡Hit, gemma! ¡Cáete en mi tronco! Hoy, concha de tu madre, estoy hablando con mi causal lion, hijo de puta. ¡Qué chucha te metes, carepinga! ¡Hit! ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Hit, hit, hit, hit! Ya papi llegas, ¿no? ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué chucha no espera este tío, huevón? ¡Esa sal me sirve, me salva la puta vida! ¡Ay, el huevón! ¡La caga, men! ¡Sacate tambores! Tu vieja, la voy a sacar, le voy a sacar mi pinga a tu vieja. Mira este concha de su madre, huevón. Eres caca, fe mierda. Mano, ¿por qué me tocan supports así que no hablan, huevón? Me cura cuando están todos, puta. No sé, huevón. No lo hablan en inglés, me loco. Este lion de mierda, huevón. Siempre me dan esa rata, huevón. Lo peor es que me ganan, pero me ganan de dos, huevón, en la línea. Y se botan como caca, huevón. Si el lion jugara normal, tío, puta, ya me hubieran matado, huevón. Una vez, dos veces. Pero nosotros también nos hubiéramos matado, puta. No te hubiéramos armado, no te hubiéramos armado igual. ¿Qué chuchase la miranda level 6 cuando yo, puta penas, he llegado a 6, huevón? Es una mierda, tío. Huevadas, huevadas, causa, de verdad. Hasta el pincho, eh. Déjame eso, por favor. Hoy, quieres que te mutee, re concha de tu madre, y te conozco, y caca. Ya, papi, ya fue, ya fue, ya quiero mi rap. Cierra el ano, brother, first. ¿Qué es ese nick de estúpido, first? Ya, papi, yo lo siento, lo siento. No, 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 te vas a dar concha de tu madre, ¿eh? Papi, te he dicho que lo siento. ¿Está bien o no? Lo siento, lo siento. ¡Ay, a mierda! ¡Asco, huevón! Vamos arriba, vamos arriba. Te para, bacán, ¿eh? Finger, finger, bro. Párate, parte. Igual no tiene 10 de vida. ¡Qué asco! Está bien, está bien. Ivo, puta, todo bacán, pero ¿por qué sacas Ricky tú, por loco? Mano, si tú, cuando tú hagas stream y te ve a tu vieja, tu hermana, ahí te vas a, cuando te hagan focus, ahí te vas a dar cuenta por qué, por qué suporte. Pero deja, pero ese es imbécil. Deja los crispes, mira, estará listo eres, mano. Ya, papi, ya, tienes razón, ya, lo siento, lo siento. Dime, bye, bye. ¿Verdad que me mete en la pinga, huevón? Peor que a tu vieja, y mira. Qué rico. ¿Más? ¿Tanto? ¡A su madre! Lo creo. Qué asco, huevón. Mira, huevón, tiene daga y huarto. ¿A qué hora va de guardear mi pu... Papi, yo me voy a comprar un huarto, huevón, y me voy a poner acá, huevón, del lion. ¿Por qué chucha compran cuentas los putos estúpidos de mierda? Oye, dame, 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 le metemos. ¡Métele todo, métele todo! ¿Qué es lo que hizo ahorita lo que hizo ahorita? ¡Oh, chúpame la pinga, oh! Todo el juego me han estado cagando por estar con ese huevón en la línea. ¡Muy bien! Loco, mi parte, no lo juegas. ¡Muy bien! Sí, le daba. Está entre todos que se sacan la mierda. Te están pantallando y te están haciendo renegar. Es lo único. No, eso no me molesta. Pero solo me molesta que haya perdido mi línea por el lion, nada más. Todos los días me pausean. Eso me da igual, men. Solo que muchos nos han abusado por el lion. O sea, si hubiéramos tenido una línea normal, el huevón hubiera puesto un guard o algo así. Puto, hubiera sido diferente. Y hasta ahorita, huevón, sigue siendo el midgame y el huevón sigue hueveando. ¿Me tocan contrapantalleros? Bueno, normal, le haces todos los días, ¿no? Pero me tocan con cacas de supports. Oe, mano, sal de ahí, por favor. Una a una con el rabo. Si estás viendo que están dominando este campo, ¿por qué te paras ahí, loco? Oe, Mitro, no te da vergüenza poner justificaciones y echarle la culpa a los demás cuando eres una guía. Ya, bro. Está bien, está bien. No, no me da vergüenza, porque cuando yo la cago, puta, reconozco. Como en la anterior Dota. Pero otra cosa es que te... O sea, no que te cae en el Dota, ¿no? Porque varios te pueden cagar, así como yo. Pero que no sepas jugar tu rol, huevón, al inicio. O sea, es mucho, tío. Es mucha diferencia, huevón. Es como que ya yo la cago con el TIE, pero al inicio sé meter mis poderes, sé jugar, mano. Eso es normal, ¿no? Eso no puede... Ese no puede ni meter sus poderes, mano. Ni meter sus poderes, tío. Ay, ay, ay. ¿Por qué, huevón? Mira el Lion, huevón. ¿Por qué, huevón? Mira, mira el Lion, huevón. Dime que no es Smurf, conchatumare. Dime que no es Smurf. Con ese, huevón, yo he ido en la línea. ¿Te das cuenta la cagada de puta de Lion que tenemos, huevón? Malo, malo, malo. Chúpame la pinga, papi. Malo. Ese no es malo. Ese es ser Smurf, huevón. Con esa caca me mandan en la línea. Por eso estoy asado, tío. No estoy asado porque me ganen. O sea, que te ganen. El juego es diferente, huevón. ¿Cómo vas a meter Impera al aire por segunda vez y Finger a la ilusión? ¿Qué mierda? ¿Qué es esa huevada, tío? Chúpame la pinga, huevón. Esa huevada es fidear, huevón. Están agarrando la mano para que no pueda ir. Chucha, ¿cómo va a ser Immortal, papi? Es imposible, huevón. Por eso no lo bloqueo. Ya, no salga, no salga. No puede ser cierta. Es imposible, bro. No, yo no creo. Así me digan lo que me digan, bro. Uno es diferente cuando un gong juega mal, tío. Es indiferente. No es su razón, mano. No sabe ni plantar un huar, tío. Es imposible de que esa huevada sea su rank. No es, bro. No es, no es. Mira este pantallero, huevón. Qué asco. ¿Cómo salga? Si metías tu rabas antes, podía ser. Ha dejado que le meta el Winter School. Y eso que al inicio ni siquiera ellos nos ganan, huevón. O sea, ellos harracean bastante, pero el Lion es imposible, tío. El Lion es bueno en la línea. O sea, tiene dos disables, drenada de mana, es de rango. Es bueno, mano. Pero, o sea, me sorprende que haya gente así, huevón. Mira, es imbécil, normal, ya. Ya, normal. Este es un huevón. Este es un esmor de mierda, ya. El otro huevón, cuando era Ursa, creo. Cuando era Ursa, solo hemos ganado por el invoker, tío. Porque mi Lion, nivel 3, tenía drenada de mana, nivel 2, huevón. Ese es el primer Lion que me ha tocado. No, que tenía drenada de mana, nivel 2, huevón. Y el otro huevón, el otro Lion, puta. Ah, huevón, el de... Ah, su puta, tres Lions, huevón. Tres Lions me han tocado, huevón. Su número y su dato. Bien. Drenada de mana, nivel 2, nivel 3, huevón. ¿Cómo, chucha, no vamos a perder la línea? Sí, ya. Cuando es late game y puta, el carry la caga, puta. Es culpa del carry, no, ya, normal. En early game, papi, perder así, huevón. No me voy a ir hasta ganar un Dota, huevón. Estoy asado, papi. Puta, no sé, huevón. Voy a marcar medio y así me gane. Creo que voy a jugar medio, huevón. Porque no vale jugar, huevón. No vale jugar, huevón.